Ciudad bendita, entre tu gente va creciendo esa sonrisa Que está luchando contra el tiempo y la avaricia Tú estás diciendo que quieres traer ahora a tus hijos para acá, para mi casa Nuestra casa, Gonzalo Así que ya lo sabes Es bueno que te vayas acostumbrando a la idea De que mis hijos van a formar parte de mi vida otra vez Yo voy a recuperar a esos muchachos Y voy a recuperar el tiempo que perdí Ah, sí, chica, ¿sabes, Julia? Es que lo que pasa es que tú eres el ser más egoísta que yo he conocido en toda mi vida Hace diez años los abandonaste Te fuiste Y de repente, en un ataque de culpa, quieres que vengan de nuevo a la casa Y quieres de nuevo alborotar y destruir sus vidas No, yo no voy a destruir nada, Gonzalo Yo solo quiero volver Sí, ¿volver con quién? ¿Con tu marido? No, volver a ver a mis hijos Es que tú no entiendes Me perdí su infancia Y mientras más me tarde, más me voy a perder sus vidas Ah, sí, entonces explícame algo Más o menos qué vas a hacer tú, Julia Tú vas a buscar la dirección Vas a tocar a la puerta Y te les vas a aparecer con una bandejita de dulces Por favor, entiéndelo Ellos no te van a perdonar Sí, me van a perdonar Yo sé lo que tengo que hacer ¿Qué cosa? Es que tú les vas a ofrecer dinero Tú piensas que todo el mundo es como tú, Julia No, vale No todo el mundo se vende por cuatro lochas Aunque claro ¿Quién sabe? Son hijos tuyos Tranquila Pero, pero, pero Sala yo con mi mamá Yo no voy a permitir que al idiota Ay, sí, gafa Santa Julia Santa Julia La que nos dejó botado La que se fue La que nos rompe un plato Ya Pero ya es suficiente Ay, yo, abuelo ¿Yo? ¿Por qué no lo regañas a él? Y tú dejas de estar revolviendo a la visperos Miren, muchachos Julia se fue de esta casa hace muchos años Y ustedes siguieron viviendo sin ella Dejen atrás el pasado Y ocúpense del presente Que es lo único que tienen Ay, sí Tremendo presente Que tiene el vago, eh ¡Cállate la boca! Pero tranquila ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Tranquilo, chico ¿Y tú aceptas la realidad, chica? Julia no va a volver Sí va a volver, abuelo Yo sé que mi mamá va a volver Ella va a entrar por esa puerta ¡Cállate! Que aquí no va a venir nadie, chica Si no yo mismo soy ¡Ay, tú mismo eres pa' qué! ¡Tú mismo eres pa' qué! ¡Mira, güera, mancada! ¡Cállate tranquila, vale! ¡Cállate tranquila, hija! ¡Ay, de nuevo el biche, coño el caliche, come los biches, que es tu biche, va! ¡Dale, ya, 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 ya! ¡Cállate atención que traigo melón! ¡Porque la que te apetea! ¡Si no compre la que te apetea! ¿Qué? ¡Que la pagas por potes! ¡Es como si te compraras una nevera! Pero claro, Trina Chica, si hoy en día todo el mundo hace así Mira, ¿tú tienes idea de cuánto está costando una cirugía plástica? Ahora ven, Maru, para mí ¡Ay, Maru! ¡Ay, Maru! ¡Ay, Maru! ¡Que te quedaron bellas! ¡Me vas a dar el teléfono del cirujano! ¡Ay, yo como que me las pongo así! ¡Me las voy a operar otra vez, chicas! ¡Ay, pero qué locos a ustedes! ¡Qué necesidad! Si son de más grande y más grande y más grande y más grande Claro, mija, como a ti no te hacen falta Bueno, a mí tampoco, ¿no? Bueno, yo siento mucho consideración con las mujeres que son sintéticas ¿Sin qué? ¡Ah, sí, ya te entiendo! Bueno, bueno, yo no le doy problema Si a ti te hace feliz, te le vas más grande Bienvenida a la silicona, ¿no? Pero, mira, una pregunta que te voy a hacer Eso se siente así natural No pierdes uno sensibilidad No, chica, para nada, ¿ves? Toca Señora Trina Tócala, tócala, tócala Toca, tócala A ver, ven Toca ¿Qué tal? Parece en una madera, pero podrida Pero menos, chica ¿Cómo dice eso? Mira, eso es porque todavía están un poquito inflamadas Pero en 15 días, mi oso está como sin nada No, no, no Carón perfecto, de verdad Porque, bueno, yo he visto un caso Que ha quedado No, no, es que perfectas no, dobleme Perfectísimo ¿Quieren ver? ¿En serio? Sí, sí, ya le voy a ver Pero déjala, déjala, déjala Ay, yo nunca había visto una No sé ¿Qué quiero? Perfecta Bella, ¿verdad? Ay, no, no, no El mismo lunes, yo voy al cirujano Ay, yo voy contigo, manita, sí Ay, no, pero ya, vamos a ver Espérate un momentico Yo no sé, pero es que está como que te quedó más grande Y ya está quedando viendo como para allá Tú sabes, así como sin foco Ay, no, no, no seas mala No digas eso Por supuesto que no Oye, ¿y Ricardo dónde está? Que tengo rato y que no lo veo ¿Tú lo has visto? No, la verdad es que yo lo vi salir con Pedro hace ratico Y que iban a buscar unos discos de carro Algo así Mira, Florita Y es verdad que te vas a casar con Ricardo Bueno, ¿por qué no? Yo no O es que tú me tienes una mejor oferta ¿Por qué no vamos hasta allá? Pratico, escuchamos un poquito la música Porque tengo que llevar agua para la carpa Bueno, estoy yo entonces, ven y quedarme Bueno, yo igual tengo que Igual tengo que ir a la carpa Yo tengo que avisarle a mi alma Mi alma ya está grandecita, negra No se puede cuidar por sí sola No te preocupes Mira, vamos a escuchar musiquita Nos relajamos un poquito Nos olvidamos de todo ¿Qué te parece? ¡Auxilio, mamá! ¡Mamá! ¡Se fría, chavo! ¡Se fría!